Cientos de motociclistas realizan diferentes manifestaciones en Mayupar como voz de rechazo por los controles que realiza la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Al respecto, Gonzalo Arzusa, secretario de Gobierno local, manifestó. Nosotros estamos trabajando con la Policía Nacional y quiero decirles que hemos hecho un operativo de seguridad y de blindaje de la ciudad. Frente a esto, esta semana se han presentado en la ciudad de Valledupar una serie de acciones vandálicas protagonizadas por personas que se dicen hacer llamar mototaxistas, que en el entendido de lo que se escucha en los videos que hacen es que ellos, porque no ha habido ningún líder o protagonista o jefe o amigos o grupo que se haya personado del liderazgo y haya ido a entablar una conversación con la administración municipal, estas personas hablan sobre los operativos de control que se hacen en el municipio. En el municipio se han hecho estos operativos de control durante todo el tiempo. Todo este año se han venido haciendo, se han incrementado, por supuesto, porque estamos en una acción en contra de la inseguridad. Las personas que... no es contra los mototaxis, porque ahí no se está trabajando contra ningún mototaxi. Se está exigiendo solamente en la requisa que se le hace a la persona que va en la moto que cumpla con su deber, como está estipulado en la ley. El que está conduciendo un vehículo, el dueño o propietario de un vehículo, debe tener el seguro obligatorio, debe tener el pase y debe tener los requisitos indispensables para ejercer la conducción de cualquier tipo de vehículo. Esto es lo que está haciendo la Policía Nacional. Se piden las requisas y se hace, además de esto, la solicitud de los documentos. Desafortunadamente, unas personas en el barrio de Nevada escudándose niños, muchachitos de 11, 12, 13 años, 14 años, que han arremetido contra las autoridades a echarle piedra. ¿Dónde están los padres de estos niños? ¿Qué es lo que estamos nosotros? Nuestro tejido social se está descomponiendo. ¿Qué es lo que estamos nosotros formando? Tenemos que trabajar más en eso. Por eso la Policía ha estado allá junto con el grupo ESMAD y han trabajado y han mantenido el orden en esta zona de la ciudad y lo seguirán haciendo de manera efectiva. No se permitirá el desorden, no se permitirá la desorganización y, por supuesto, estaremos siempre pretendiendo, como en todo momento es el deber de la Administración y de la Policía y el Ejército, de mantener el orden en el municipio. La alteración del orden público se agudizó en el barrio de Nevada por parte de mototaxistas. Estos disturbios se han registrado desde días anteriores en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Tal ha sido la situación que algunos profesionales de la salud del hospital Eduardo Arredondo Daza no pudieron ingresar al centro médico por miedo a la realización que tengan los manifestantes. Despierta Valledupar, marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario. Nuestro programa de gobierno llamamos el Fondo Emprender y aquí el mercado campesino, como lo están observando, es una muestra de que todos podemos tener emprendimiento, de que todos podemos tener nuestro propio negocio y, a la vez, generar empleo. Así sea, un empleo que generamos por cada negocio que coloquemos en el Fondo Emprender. Abastaceremos el desempleo en Valledupar. Les doy las gracias a todas aquellas personas que vienen diarias, todos los domingos, desde cualquier punto de Valledupar, a comprar los productos más económicos en nuestro mercado campesino, que funciona desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Es más, a veces hasta las 12. Muchas gracias a todos y a todos el apoyo que nos está brindando aquí el Comatero, el Mello, alegría a toda la directiva de APROMED, que es Asociación de Proveedores del Mercado Comunitario Campesino de Valledupar. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valledupar. Marca Partido Verde, número 15.